Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Las diferentes plataformas instalaron una vigilia en la plaza principal 24 de septiembre. Aseguraron que de esta manera están apoyando las medidas tomadas por los demás departamentos que están en paro cívico. Estamos firmes con nuestra convicción, luchando todos los días y estamos también reafirmando nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo de Roboré y toda la chiquitanía. Los activistas aseguraron que a pesar que en Santa Cruz se suspendió la medida del paro, ellos están dispuestos a cualquier momento a entrar en movilizaciones. Tenemos la convicción y en la sangre la lucha porque tenemos que hacer respetar nosotros los ciudadanos, tenemos que conformar y seguimos conformando el bloque constitucional boliviano. ¿Para qué? Para aglutinar a toda la población en general, para hacer una sola fuerza y luchar. También en esta jornada que se suspendió el paro cívico en Santa Cruz, los jóvenes del comité cívico aseguraron que están movilizados buscando más ayuda para la zona de la chiquitanía. Nosotros esta noche vamos a salir a recolectar, que la gente nos dé aportes para que nosotros podamos hacerlos llegar. También aquí es un centro de acopio para las cuestiones de lo que se necesite, las vituallas. Entonces pedimos a la población que por favor se ponga la mano al pecho y Santa Cruz es de todos. Entonces nos necesita ahora más que nunca.